Tercera llamada, tercera y última, bienvenidos a y mientras tanto el teatro, un programa producido por Teatro Club y gracias al auspicio de Durge Amor, chocotejas, bombones y trufas, monturas de marca, monturas de salmicas y de sol, el programa va a empezar. Por favor, aquí sí están autorizados a tener los celulares prendidos. Comenten, compartan y den like al video. Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club y recuerden, quédate en casa. Ajá, quédate en casa, compañero. Ahí está, ¿dónde estamos? Aquí creo. Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme a todos los amantes de teatro del mundo y por supuesto de mi querido Perú. Bienvenidos a Teatro Club, por favor, Chiri. Las palmas para toda esa gente que se está conectando ahí, ahí está. Gracias a todos los que están conectando, les cuento que Teatro Club es un medio digital que se dedica ya casi, ya son tres años, a la discusión de las artes escénicas, en especial todo lo que es teatro. Y ahora, de lunes a viernes, estamos haciendo conversaciones virtuales aquí en nuestra plataforma por Facebook. Y eso es gracias a nuestros auspiciadores, así que por favor comencemos con el primer auspiciador, ahí está, ¿dónde está? Ahí aquí está. Primero comenzamos con Dulce Amor. Para cualquier ocasión, para regalar, para ti, para este Freebook que premia, Dulce Amor, chocotecas, bombones y trufas, te ofrecen los mejores sabores. Pecanas, pasas borrachas y lucma. ¿Quieres endulzarte la vida? Dulce Amor, un antojo a tu paladar. También queremos agradecer a Monturas de Marca, que nos brindan las mejores monturas oftálmicas y monturas de sol, nuevas y originales. Todos sus productos son de acetato 100% y sus precios son de distribución a nivel nacional. Así que ya sabes, Monturas de Marca, síguelos y que tus ojos disfruten de lo mejor. Y nuestro último auspiciador para comenzar con el programa, Paracordón, que es una tienda virtual que nos ofrece brazaletes elaborados con Paracordón, pulseras y collares. Bueno, pues comunícate con ellos y haz tu accesorio a tu gusto. Así que ya sabes, Paracordón, modelos personalizados y hechos a tu medida. Así que gracias, pues, Chiri, a todos los auspiciadores que estamos aquí en Teatro Club. Y bueno, empezamos corriendo, corriendo. Y es así. Programa número 52. En el Perú y en todo el mundo estamos en estado de emergencia, en distanciamiento social. Todas las personas, todos los gremios y todas las empresas están buscando la forma de salir de esta crisis económica. Obviamente cuidándose de este maldito bicho. Y mientras tanto, en el teatro, ¿qué está pachando en el teatro? Bueno, pues les cuento que la gente está avanzando, la gente se está reinventando. Y hoy tenemos de invitados a Carlos Thornton y a Marco Palomino, quienes nos van a contar sobre esta obra virtual llamada Perdida. Así que por favor, Chiri, empecemos con la invitación aquí para nuestros compañeros. ¡Buenas noches, Carlos! ¡Buenas noches, Marco! Hola, ¿qué tal? ¡Buenas noches! Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Teatro Club. ¿No? La casa de toda la gente que hace teatro. Y bueno, pues, este... Bueno, hoy día vamos a hablar sobre Perdidas. Primero, vamos a queremos saludar un poquito a nuestros compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo tranquilo, felizmente. ¿Cómo has estado? Gracias por la invitación. ¿Cómo has estado en tiempos de pandemia? Por favor, cuéntanos. Bueno, tiempos de pandemia, este, yo lo tomo como tiempos en familia. ¿Qué pasa? Que eso es lo bonito que hemos estado disfrutando, este, gozando. Ajá. Obviamente, uno, a uno lo agarra la pandemia, a uno lo agarra, este, algo en donde tiene que estar. Y el sitio donde uno tiene que estar es en la casa, con la familia. Exactamente. Son tiempos de volver a tener... El recogimiento. Exacto. Tómalo como una, como una, como una, como una, ¿cómo se puede decir? Por eso, me gusta, me encanta, sigue para adelante, en verdad. Claro que sí, la familia, la familia es lo importante. Así uno, Marco Palomino, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, ya emocionado porque estamos a puertas del estreno. ¿Qué es eso? Este domingo, ya súper entusiasmado con... ¿No es el otro, Marco? No, Carlita, por favor. Lo está poniendo nervioso. No, lo está poniendo más nervioso. Todos los entienden poniendo más celos eso. No, pues, pero claro que sí. Un poquito de chispa, claro que sí, para que... No es bueno, siempre es bueno. Siempre es bueno, claro que sí. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya mejorando? ¿Ya está todo listo, ya? Ya estamos ya para poder estrenar este domingo con dos funciones. Pasado mañana. Ya pasado mañana estrenamos. Claro. Estamos dejando todo listo para una nueva propuesta de teatro virtual. Qué paja, qué bueno, qué bueno. Claro que sí, bienvenidos. Bien, pues, cuéntanos un poquito, Marquito, sobre esta productora, Life on Stage, por favor. Cuéntanos, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, pues, ahí está. Bien, Life on Stage nació en el 2019, en abril del 2019, haciendo diversas propuestas de laboratorios teatrales, de talleres de teatro musical, más que todo, ¿no? Ya. Y también hemos abierto una academia presencial, donde todos los chicos se formaban y se preparaban. Obviamente, este ya era nuestro segundo año. Ya. Y, bueno, nos agarró la pandemia. A todos, hermanos, ¿no? Así que hemos tenido que reinventarnos y hemos abierto una escuela online, donde actualmente seguimos brindando clases de teatro musical. Ya. Y, obviamente, aparte, tenemos la productora, que también se llama Life on Stage, que se dedica ahora a hacer producciones de obras de teatro virtual, con diversas propuestas. Que bacán, que bien, que bien, que bien, que bien que se estén reinventando, que bien que estén avanzando. Ahí está, claro que sí, la, 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 el musical Yo Nunca, ¿sí o no? Ese fue la, el primer, el primer, la primera propuesta virtual que hicimos con la productora, se llamó Yo Nunca, que fue escrita por Lizzy Quintana y por Luis de Caro. Tuvimos, tuvimos, eh, tuvimos a las siete de la noche a Lizzy, un saludo, que estaba con, 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 este, la incertidumbre, incertidumbre, ahí está, y nos estaba hablando sobre, sobre la productora y Yo Nunca también, claro que sí, ahí está un saludo para él, claro que sí, bacán. Sí, esa fue una primera experiencia, eh, en realidad fue un poco nuevo para nosotros, porque no habíamos hecho este tema de obras virtuales. Ya. Fue todo un reto, porque era un musical virtual, ¿no? Fue el primer musical virtual, entonces, nos emocionó bastante, terminó el proceso y dije, guau, esto es muy bonito, y luego empezamos a investigar sobre otras obras y ahí fue donde llegamos a Pérdidas, ¿no? Donde nos comunicamos con Elisa Ibáñez, que es la escritora de Pérdidas, y nos contactamos con ella para poder adquirir los derechos desde España, para poder realizar la obra aquí en Perú. Perfecto, claro que sí, felicidades, en verdad están avanzando, y claro que sí, todos hemos cancelado muchas cosas, yo también, este, compañero, yo también. Carlitos, ¿tú has cancelado algo en este, eh, por el problema del maldito bicho? Cuéntanos, por favor. Carlos, antes de que nos cuentes, yo tengo una anécdota, y espero que te acuerdes, yo he sido alumno tuyo, de la Charles Chaplin, en el 2000 no sé cuánto, pero por ahí, en la Charles Chaplin. Creo que no usabas gorrito. No, no usaba gorrito ni lentes, y estaba más gordito, pero claro que sí, años, este, Carlitos, claro que sí, yo ahí te vi. ¿En cuál de las sedes? ¿En San Isidro o en Barranco? No, en la de San Isidro, papi, ahí, y bien, me gustó, ¿no? La verdad que sí, son cosas bonitas que uno cuando es adolescente, te cuento Marco, uno, ¿no? Siempre le queda su, su, la gente que ha pasado, ¿no? Por enseñarte algo, por transmitirte algo, y en este caso, Carlitos, bueno, pues, Carlos, cuéntanos también, ¿qué ha pasado? ¿Qué cancelaciones has tenido, por favor? Cuéntanos tu caso. Bueno, en realidad, la pandemia te agarra, o como te agarra cualquier, este, situación, este, por decirlo de una manera catastrófica, ¿no? Ajá. Pero, te agarra la pandemia, te agarra, y no te queda otra más que olvidarte lo que tenías para adelante, porque todo se cancela, todo se, esto y todo se puede reorganizar, así que, este, no digamos que se cancelaron, sino que se postergaron para después. Qué bueno. Que hay varias, varias cosas que se postergan, se pueden mejorar y se pueden arreglar en el tiempo y en el camino. Así que, lo veo así, lo veo como que las otras personas tuvieron que postergarlo, y estoy reinventando todas las cosas para mejorarlas para cuando se vuelva a abrir todo, ¿no? Claro que sí, creo que hemos... Hay que ver en la parte positiva lo negativo. Hemos, hemos hecho una pausa en el teatro presencial para encontrarnos con gente como en este caso, se han, bueno, este, se han unido, bueno, ¿no? Se han acercado con Marco Palomino, con su productora, para dar estos tipos de, de, de actividades virtuales, ¿no? El arte sigue avanzando, ¿no, Marjito? Y ahora se juntaron para perdidas. Claro, esta ha sido una propuesta, por ejemplo, yo ya he trabajado con Carlos el año pasado. Claro, ya. Entonces, cuando hicimos esta adaptación, porque la adaptación está hecha por Henry Ramírez y por mí, es una adaptación virtual, ¿no? Con los permisos de Lisa. Automáticamente dijimos, teníamos un elenco que es de Henry y Dolly, que son dos actores y una actriz, pero queríamos tener un elenco profesional. Ya. Entonces, ahí fue donde me contesté con Carlos y... Él ya sabe más o menos cómo trabajamos nosotros. Che, Carlitos. Sí, le gustó bastante la experiencia pasada, entonces dijo, ok, me sumo a este nuevo proyecto y de ahí nos pusimos en contacto con Cuculli Morante. Y otra capa, Cuculli Morante. Claro, que también es parte de la obra y los ensayos con ellos dos son alucinantes porque la obra es de suspenso de drama, pero durante los ensayos lanzan las bromas, nos bromeamos y es alucinante. El proceso ha sido divertido, ha sido fuerte también porque la obra es parte de este juego, como dices, ¿no? Es verdad. En el teatro se juega. Entonces, nada, es una experiencia nueva también que estoy viviendo y es alucinante. Claro, y es alucinante lo que esta escritora, esta dramaturga, guionista, ha vaticinado con esta obra, ¿no? O sea, justo le dieron ahí. ¿Hace cuántos años que esta obra estuvo, la hizo la compañera? Fue escrita aproximadamente hace cuatro años. Ya, pucha. Hace cuatro años. Ajá. Ahora, esta, la obra es una obra un poco futurista, ¿no? Que habla sobre una pandemia, que habla sobre un virus en un mundo que ha desatado el caos y toda la obra sucede en el 2025. Eso, en el 2020. Creo que no muy lejos de donde estamos actualmente y es prácticamente una escena muy fuerte que esperemos que no se vive en el 2025, pero prácticamente yo en el clavo. Y obviamente cuando vean la obra... Ahora, el plus de esta obra es que estamos combinando el teatro con la realidad virtual. Ya, ok. Entonces, el público es responsable del conflicto que se genera en esta obra. Oh, claro. Perfecto. Claro que sí. Por eso es que digo, o sea, bueno, esta obra la escribió en esos... Está proyectado en el año 2025. Estamos en el 2020. Faltan cinco años. Yo no sé. Yo la verdad que no sé. Nostradamus le queda chico, en verdad. Porque, o sea, mira, tanta coincidencia, ¿no? ¿Sí o no, Carlos? Cuéntanos, por favor. Espero que no lleguemos cinco años, ¿no? Esperemos que no se vuelvan a dar en una situación como esta, ¿no? Porque en realidad sí, o si se llegara a dar, que sea pese en 50 o 100 años más, en donde la gente pueda hacer que esté un poco más preparada para esto ya teniendo esta experiencia, ¿no? Porque las cosas que suceden hay que tomarlas así. Hay que tomarla como una experiencia, como algo para aprender, más, no como algo tráfico para uno, porque si lo ves tráfico estás llamando todo lo negativo. Y lo que hay que ver es todo lo positivo de lo negativo que has vivido para poder salir adelante, porque si no, todos nos quedamos sin nada. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es verdad, claro que sí. Hay que encontrarle el lado bueno a esto, ¿no? Justo con algunos compañeros de aquí de la comunidad teatro, como Carlos Victoria, como Caterin Sánchez, como Cecilia Toso, como Nicolás Fantinato y como muchos algunos dramaturgos que estuvieron acá, ¿no? Estamos viendo, sacarle el lado bueno, buscarle el lado bueno a todo esto, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que hemos encontrado esta herramienta, gracias a Dios, ¿no? Y es para explotar bien lo que es las herramientas del internet, ¿no? De lo virtual, que a pesar de que todos extrañamos el teatro presencial, esto va a ser como que un algo adicional que va a permitir que muchos artistas, ¿no? Se conecten con un público, no solamente aquí de Lima, sino del interior del país y fuera también. Entonces... Pero también hay que tener en cuenta que esta situación va a ayudar a que varios distritos, que no son allá algunos que lo están haciendo, que tienen que cambiar las bandas de internet, porque el internet actual es muy pobre, muy lento y es ineficiente para toda la cantidad de gente que se conecta, para toda la cantidad de gente que está dactando clases, conversando, haciendo reuniones, en live, en Zoom, en lo que sea, todo utiliza y todo jala. Entonces, la banda con la que pasa es muy pobre. Tienen que hacer una internet rápida, con una banda ancha, con fibra óptica, para que el internet pueda correr y pueda hacerlo más rápido. Todo este cambio es todo un proceso. Sí, es verdad que... Pero que es necesario si es que queremos continuar con esto. Ahora, yo en lo particular, presiono el teatro presencial y videncial, porque es mucho más rico y diferente a lo virtual. No me incomoda el virtual. Me gusta porque es un trabajo diferente y es un reto al cual uno siempre tiene que estar dispuesto para. Exacto. Pero sí, te digo que ya, y ahora yo terminando, tengo que conversar con Marcito, porque tengo muchas cosas que me tienen en la cabeza y que tengo que transmitirlas. Y ya tengo un negocio interesante en base a teatro, para poder hacer lo virtual, pero diferente. Ahí está, ahí está, claro que sí. Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Claro que sí, es que los artistas son... Me emociona, Marco, ya, ya. Los artistas son creativos, claro que sí. Y les cuento, claro, es verdad, estoy de acuerdo contigo en ello. Y bueno, y les cuento de que, bueno, los primeros meses de la cuarentena, el internet estaba fatal, ¿no? Y entre la comunidad estábamos diciendo, ¿no? Habían caídas, el Instagram fatal, todo estaba fatal. Y ahora, y ustedes saben, que en el teatro siempre nosotros mandamos, deseamos mucha suerte, diciendo mucha mierda. Pero en este caso, ahora estamos diciendo muchos megas a todos los compañeros, ¿no? ¿Se entendió? No, sí se entendió. Muchos megas, o sea, para que no te... Sí, claro que se entiende. ¿No? Así que, eso claro que sí. Todo lo que uno aprende con la comunidad teatro, la verdad que sí, ¿no? Todos estamos avanzando para salir de este maldito bicho. Y bueno, pues, la verdad que sí. Entonces, son... Hay cuatro funciones, ¿no, Marco? Sí, tenemos dos funciones este domingo, 26 de julio, a las 7 y a las 9 de la noche. Y el próximo domingo, 2 de agosto, en los mismos horarios, 7 y 9 de la noche. Con el elenco de Carlos Thornton y Cucurí Morante. Claro, están Cucurí Morante, Carlos Thornton y dos compañeros más, si no me equivoco, ¿no, Marco? Que ellos también tienen funciones, pero en la tarde. En la tarde, a las 5 de la tarde, sí. Hay un elenco que son de estudiantes del Teatro Lima. Ajá. Que están haciendo la misma obra, interpretando los mismos personajes, pero tienen función a las 5 de la tarde este domingo y el domingo 2 también a las 5 de la tarde. Así que ya saben, amigos de Teatro Club, ¿no? Perdidas, ¿no? Es el nuevo proyecto de Live on Stage. Live on Stage. Ah, me salió, por favor. Chiri, clases de inglés para mí, por favor, Chiri. Ahí está. Pero bueno, la producción de Perdidas con Carlos Thornton, Cucurí Morante, dirección Marco Palomino, ya lo saben, empieza este 26 de julio. Así que, por favor, empiezan. ¿Dónde adquirimos las entradas, Marquito? Las entradas las pueden adquirir en yainas.com a solo 15 soles. Es el precio que hemos puesto accesible para todo el público, pero si es que se quieren evitar entrar a yainas y todo lo demás, lo pueden hacer directamente por yape o depósito bancario. Yapear, así que ya saben, eso sí, está bien, directamente, yape. Y el yape aquí está en la parte del video, está el número para yapear. Así que ya saben, por favor, compañeros, vayan a ver esta obra, ¿no? Interpretada por Carlos Thornton y Cucurí Morante. Así que un aplauso, por favor, Chiri, ¿dónde estás? Ok, bueno, pues, ahí está. Y bueno, compañeros, antes de hacer la invitación final para que vayan a ver Pérdidas, o Pérdidas, no, Pérdidas. 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 Yo estoy más perdido, la verdad, Carlos, la verdad, que hoy día he hecho doble función acá en Teatro Club a las 7 de las 8 de la noche, 8 y media de la noche. La próxima semana por el día de la patria, ¿no? Por el día nuestro, nuestro día. Vamos a hacer también acá doble función en Teatro Club. Pero antes de irnos y hacer la invitación final, permítame, porque gracias a nuestros hospedadores, auspiciadores, nosotros estamos vivos. Quiero agradecer a Dulce Amor que nos dan esas chocotejas. Miren, miren, compañeros, qué rico, qué bueno. Me encanta. Se ve bueno, se ve bueno. Sí, se ven buenos. Así que quiero agradecer a Dulce Amor y para todos los que quieran contactarse con Dulce Amor, en la cuenta del Instagram, en acá, aquí está. Aquí, al costadito, por favor, síganlos, porque ella los va a atender con mucho amor y con mucho chocolate. Ahí está. Y también quiero agradecer a Monturas de Marca, que nos brindan monturas como estas, hostálmicas y monturas de sol. Así que ya saben, también pueden contactarlos a su cuenta de Instagram, que está aquí, y también a Paracordón. Ahí está, el nuevo auspiciador de Teatro Club, hermano. Mira, mira, Carlos, qué bueno, son artesanales, me encantan. Está bonito. Yo he visto cómo lo hacen y en verdad son muy buenos, son muy detallistas, así que accesorios personalizados los pueden encontrar aquí. Ahí está la cuenta del Instagram de Paracordón, por favor, contáctense con ellos. Y por favor, Chiri, los aplausos para nuestros auspiciadores, que en verdad nos apoyan acá en Teatro Club. Lloro de la felicidad. Pero bueno, por ellos tenemos un espacio para poder hablar de teatro. Gracias a ellos. Bueno, pues, antes de hacer la invitación final, no se olviden el nuevo proyecto de Teatro Club. Detrás del telón queremos formar alianzas con los compañeros de teatro, compañías de teatro, grupos de teatro, espacios culturales, para tener un espacio aquí en Teatro Club. Así que comunícate con nuestro correo, prensa.teatroclub.p, para formar alianzas y que esto del teatro siga avanzando. Así que por favor, eso. Y número dos, este programa, el día de lunes, vuelve con su nombre real, que se llama Lo que callamos los teatreros. Y mientras tanto en el teatro, que es este programa, va a descansar para darse un giro y va a dar una vuelta muy, muy, muy buena. Así que por favor, ahí estamos, aquí en Teatro Club, reinventándonos también. Así que ya, chévere. Dije todo lo que tenía que decir y se dijo. Gracias. Te quiero mandar un saludo a Flor Salón Spa. Ah. Que dice que tiene una foto mía. Una foto. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo, por favor? Ahí está, por favor, una foto de Carlitos Toro. Imagínate. No, es que... Es interesante. Que la mande, que la mande. Que la mande, no, no. No, por inter... También obviamente esperamos a Flor que se conecte en la hora de... Eso es lo que... El día domingo a las 7 o a las 9 de la noche, tenemos una cita para que me veas en el teatro virtual. Perdidas. Ajá, me quitaron la palabra de la boca. Justo siempre contacto a los que nos han escrito. Ahí está, Flor Salón. Cecilia Cosa también, ya sabes, este 26 de julio, Perdidas. Carlos Torto en Cuculí Morante. Una dupla muy buena, ¿sí o no, Marco? ¿Qué tal el trabajo? Muy buenos, súper profesionales y ya creo que ellos también están súper ansiosos de poder estrenar este domingo. Ahí está, claro que sí. No se pierdan. El 26. Pasado mañana ya. Ahí está. Ana María Colosín. Muy bueno. Claro que sí. Ahí está. Ya sabes, 26 de julio, ¿no? Perdidas. ¿No? Están checoteando aquí. Daniel Sárate. Bien, Teatro Club. Qué interesante. Claro que sí, Daniel. Ya sabes, no te olvides. El 26 de julio, Marco Palomino. No, Carlos Torto en Cuculí Morante están estrenando esta obra que está muy buena y que tiene que ver, cualquier coincidencia con la vida real, ¿no? ¿Cómo es? Pura coincidencia. No, claro. Cualquier cosa con la vida real es pura coincidencia, algo así. Es que sí, de verdad, que es pura coincidencia, nada más. Sí, pura coincidencia. Son cosas que esperemos que nunca pasen, pero sabemos que de una u otra forma, en menor escala, la pasan. Es verdad. Prácticamente, pero, claro. Como la vida misma, como dice. Claro que sí. Y creo que el público, después de ver la obra, va a reflexionar bastante de cómo sería el futuro del mundo en el 2025. Claro que sí. Así que ya saben. Y para... Esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos, la verdad que no. Esperemos que no. Y yo la verdad que no. Por favor. Por favor, cuidémonos, compañeros. Cuidémonos todos, ¿no? Para podernos volver a encontrar en el teatro. Obviamente, y ahí aplaudir todos, estar happy. Paloma Madrid. Gutiérrez, bravo, excelente. Somos tus seguidores. El teatro es muy bonito. Claro que sí. No te olvides. Carlos Torto en Cuculí Morante. Este 26 de julio. Ajá. Contáctate porque el Instagram. Aquí lo tenemos todo, Marco, ¿ah? El Instagram de... Somos el 26, dice Paloma. De la productora. Está aquí en la parte de arriba del video. Contáctense con ellos. Aquí estamos preparados para todo, Marco. Así que ya lo sabe. Ya todo... Igual recuerden que también pueden escribir las entradas en Yaina. En Yaina también pueden... ¿En Yaina? Buscan en Yaina, perdidas, y les aparece ahí primero. Ajá. Yaina. Como dije, gracias a la Internet, uno no puede decir, no tuve opción de comprar la entrada, porque la puedes comprar por Yaina, la puedes comprar llamando por teléfono, la puedes llamar por Yamper, la puedes comprar por... Ya, ya, pues, por todos lados. Por todos lados, compañero. Te va a gustar tanto y te vas a quedar pensando que vas a entrar a las 7 y después de ver las 7 vas a pensar, no, una vez más. Una vez más. Ahí está. De frente, compra para las dos funciones. De frente, por favor, porque cada cada función es diferente, ellos están en vivo. Eso es lo interesante. Es teatro en vivo. Así es. Es teatro en vivo. Es teatro en vivo. Es teatro en vivo. Claro. Es teatro en vivo. Virtual y buena obra. Perfecto. Y obviamente, el plus que tiene la obra es de realidad virtual, donde el público es parte del conflicto de la obra. Es que en verdad somos parte del conflicto, la verdad, ahorita. Qué estrella. Claudia de la Puente. Me encanta tener una opción diferente con buenos actores. Ahí está. Perfecto. Claro que sí. Por favor, aquí está la cuenta de Instagram. O Yainas, ¿no, Marco? También entras. Pueden adquirir las entradas en yainas.com escribiendo perdidas y les sale ahí la foto y el player de Carlos y Kukuli. Solamente son cuatro funciones. Esto va a volar. Así que, por favor, avancen con las entradas. Ya cómprenla ahorita terminando el programa. Por favor. Paloma de Madrid. Saludos a Carlos Thornton. Somos el 26. Ahí está. Paloma, su saludo para Palomita, Carlitos, por favor. Va a estar el 26. Palomita. Somos el 26. Claro. Te espero. Claro que sí. ¿No? William Molina, saludos. Saludos. Saludos a la atractiva asistente Paulina Chat. Ahí está mi Paulina Chat. Claro que sí que me acompaña, que ella nos asiste aquí en Teatro Club. Y un aplauso para todos mis compañeros, en verdad, que están haciendo las cosas bien aquí en nuestro país. Ya saben. Bien. Ahora, para empezar con la invitación. Ahí está. La canción característica de Teatro Club. Y bueno, pues, gracias compañeros por haber estado aquí en Teatro Club. Y por favor, Marquito, comenzamos contigo, el cherry completo. No, 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 no. Nada, que pueden adquirir sus entradas por yainas.com para la obra Perdidas. Es una obra de realidad virtual donde participan Carlos Thornton y Zuculi Morantes. Son los actores súper, súper profesionales que están dando que hablar con esta obra. Las actuaciones que ellos dos van a dar es súper, súper de suspenso, dramática. Así que tienen que ver esta obra porque es impresionante. El club que le estamos dando es de realidad virtual. El público es parte de la obra. Somos parte de la obra. Tenemos que ser parte de la obra. Tenemos que sentirnos de esta parte de esta realidad porque en verdad pasa. Eso es el teatro. Nos muestran las realidades. Carlos, por favor, cherry completo para este 26 de julio. Bueno, primero agradecerte la invitación, saludar a Marquito, saludar a toda la gente que nos está viendo. Y decirles que si hay un momento en el cual uno puede respirar, descansar, desestresarse, es yendo al teatro. Con el teatro hay personas como nosotros, los actores, que dedicamos nuestro tiempo a poder divertir, a poder entretener. Y con esta pandemia, este sector, este mundo del teatro ha sufrido un montón. Y hemos tenido que reinventar y estamos reinventándonos todos. Y creo que una mejor oportunidad para poder demostrar que también podemos hacer diferentes cosas, es este teatro virtual que estamos dando con Live Stage, con esta obra perdida que en realidad no te la debes de perder. No porque salgamos nosotros, sino porque la obra lo amerita. La obra es muy buena, dura no más de 30 minutos y te puedo asegurar que te vas a quedar enganchado y pensando que es que esta obra que se escribió antes de esta situación puede darte en el futuro. No te la pierdas. Este 26 a las 7 de la noche, perdidas. Perdidas, claro que sí. No nos perdamos, no nos perdamos de esta obra. No, no estén perdidos, no estén perdidos con la... Ubíquenos en Yainas, ¿no? O yapeen al número que está aquí en pantallas, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ya saben, perdidas. Cuculí Morante, Carlos Tortón, la dirección de Marco Palomino y listo. Muchas gracias, compañeros, por hacer teatro. Y bueno, pues ya saben que esta es su casa, Teatro Club es su casa. Cuando quieran, nos escriben por interno, como hemos conversado Marquito, tú sabes. Estamos ahí para siempre apoyar al teatro y volviernos a juntar y poder conversar. Y no, ojalá que la próxima no sea por Zoom, por favor. Porque a mí me estresa cuando hay límites. Quería conversar más con Carlos, con Marco. Conocer. Es la idea del programa, conocernos entre todos, formar una comunidad, avanzar juntos. Así que, muchos megas para ti, Carlos. Muchos megas para ti, Marco. ¿No? Gracias. Y nada, nos vemos este 26. Mucha M. Mucha M, ahí está. Mucha M. De megas y de... De mierda y de mer... De todo. Bueno, dos cositas antes de irnos. Lo primero es que es necesario, es importante, es obligatorio que compartas este video por las redes sociales, compañero. Porque toda la gente tiene que saber dónde hay teatro. Y aquí en el Perú se hace teatro, carambas. Así que, por favor, compartan este video. Y número dos, nosotros siempre nos vamos con una frase que dice así. La vida es una obra de teatro que nos permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplauso. Es una gran aplauso. Claro que sí. También la decimos sin aplauso. El loquillo de Charlie Chaplin nos motiva de esa forma. Canta, ríe, baila, llora, vive, goza. ¿No? Antes que el telón baje. Consumamos teatro. Eduquemos, ¿no? ¿No? Este, seamos empáticos, no hagamos daño a nadie, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con todo eso, la verdad, que vamos a avanzar en nuestro querido país, ¿no? Queremos un país muy bonito, muy chévere. Es nuestro. Es nuestro y estamos en semana de fiesta. Así que, por favor, sentamos orgullosos de ser peruanos, caramba. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Como debe ser. Claro que sí. Los aplausos. Tenemos tantas cosas ricas, bonitas. ¿No? Espectacular, la verdad. Gracias, Carlos. Carlos, hace años que no te veo. Un gusto. Gracias a ti. Un placer haberte visto. Muy pronto. Tiene tanto tiempo. Ya, pues ya. Tanto tiempo. Y muy pronto nos veremos presencialmente cuando todo acabe, por favor, porque va a acabar. ¿Sí o no? Y Carlitos, tú sabes. Para conversar sobre, hacerle chat. Claro, para conversar, anécdotas. Y Marquito, ya tú sabes, está bien, claro que sí. Cuenta con Teatro Club. Estamos ahí para apoyarlos. Así que, listo. Gracias por el apoyo también, en realidad, también a todo el público, consuman teatro, porque el teatro, uno, cambia vida. Así que creo que este puede ser un pequeño paso para que pueda cambiarte un poco la vida y la percepción que tiene, por ejemplo, de esta obra que es Perdida. Ajá, claro que sí, claro que sí. Entonces, muchas gracias, compañeros. Veintiséis. Veintiséis. Siete de la noche. Ajá. No hay nada. Perdidas. No te la puedes perder. No te pierdas como las perdidas. Cierrese viendo la obra del teatro. Ahí está, ya sabes. Tenemos cuarenta segundos, porque ahorita nos cierra Zoom, desgraciados. Zoom, desgraciados. Igual. Tienen cuarenta segundos. Que chao, cuídense. Y nos vemos mañana, porque mañana. Gracias, perdona, mire. Mañana tenemos dos. Ve el teatro. Mañana tenemos función. Acá también, Teatro Club. Cuídense. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.